Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. ¡Aló, hermanos! Con Augusto y Joaquín Rey. ¿Aló, Augusto? ¡Eh, Joaquín! ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Oye, ¿viste el fútbol ayer? Sí, ¿qué tal Robo? Escandaloso, del árbitro. Tremendo, ¿no? O sea, bueno, tú sabes que yo no soy muy futbolero, ¿no? Pero es evidente, incluso para quienes no somos expertos, que el árbitro tenía un favorito. Sí, me hizo acordar a la congresista Vilcatoma cuando hablaba de Condorito, diciendo, es chileno, es chileno. Bueno, ahora teníamos al árbitro chileno, pero que parecía que se vistió de brasilero y ha sido un escándalo, y con razón la gente está rabiosa, está molesta. Sí, sí. Oye, y Neymar un escándalo, además, ¿no? Uno se acercaba a Neymar y a él se caía, ¿no? O sea, es como se dice en términos futbolísticos, un lauchero. Este, pero... Oye, pero algo que me parece bacán cuando juega Perú es cómo todo el país se conecta, ¿no? O sea, comienza el fútbol y como todas esas divisiones que tenemos siempre como peruanos se difuminaran, ¿no? Y hay algo en común que nos une. Creo que es algo simpático, ¿no? Bonito. Es una coincidencia que hay también con la comida. Es como alrededor del fútbol y alrededor de la comida hay como esta sensación de unidad que ningún otro tema genera, ¿no? Yo creo también, en parte, es porque esta idea de la identidad nacional en Perú es sumamente frágil porque entre sí los peruanos somos sumamente distintos. Yo creo que a veces nos cuesta demasiado reconocer esas diferencias tan profundas. Solamente hay que pensar en cuáles son las coincidencias reales entre un limeño de clase media con un peruano que vive en la Amazonía en la frontera con Brasil o un andino de Ilave cerca a la frontera con Bolivia o alguien que vive en el norte del país. Culturas, referencias, la misma idiosincrasia es distinta, ¿no? En ese sentido... Parece que solamente el fútbol nos termina uniendo y a veces un plato de comida, pero yo diría que el fútbol es mucho más. El fútbol es más, porque ni siquiera en la comida hay una identidad común, ¿no? Porque en la familia de la selva es distinta, la de la costa. Pero en el fútbol hay algo profundamente democrático, ¿no? En el sentido que todos nos vemos reflejados y sentimos que hay algo ahí que es igual de importante para todos, ¿no? Pero, bueno, de otro lado, ojalá la importancia que le damos al fútbol se le diéramos otras cosas, ¿no? Ayer Alexandra Ames, que es especialista en políticas públicas, muy activa en redes, señalaba algo que me parece muy interesante, ¿no? Se publicó una petición anoche para quitarle la licencia a Bascuñá, al árbitro de ayer, y en una hora tenía 50.000 firmas, ¿no? Y en el mismo portal, en change.org, que es este portal de peticiones, hace tres días hay una petición para que el Congreso revierta esta reposición de los maestros que no han aprobado su examen de evaluación, ¿no? Y luego de tres días tenía solamente 5.000 firmas, ¿no? O sea, el 10% de las firmas que el fútbol acumuló en una hora, ¿no? Entonces, ojalá le diéramos la misma importancia a temas tan importantes también como la educación, ¿no? Bueno, para eso habría que hacerlos más sexy, ¿no? Y creo que ahí la comunicación política y la comunicación de políticas públicas juegan un papel central. Ahora, es evidente que no todos están preocupados por lo que pasa con los distintos temas públicos, como sí lo están con el fútbol, que termina siendo este espacio de identidad común para los peruanos, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Donde los países entre sí tienen tantas diferencias y encuentran en este deporte, la verdad es que este lugar como de encuentro, ¿no? Oye, leí tu columna ayer sobre el tema de las playas, ¿no? Que me parece un tema de interés a medida que se acerca además el verano, ¿no? De la prohibición del uso de playas. O sea, claro, se está discutiendo que sería conveniente cerrar total o parcialmente las playas porque son un foco de infección del virus, del COVID, y que es mejor mantenerla cerrada. Bueno, yo soy muy crítico de esa decisión. No sé qué piensas tú. Bueno, entiendo que son los alcaldes Miraflores y Barranco que han pedido explícitamente que las playas de la Costa Verde se cierren totalmente, ¿no? Y que la posición del alcalde Muñoz de Lima es distinta. Él sí está a favor de que sigan abiertas, pero es algo que se va a ver en la PCM, ¿no? A mí en general lo que me despierta es esta discusión y esta sensación que hemos terminado entendiendo a los peruanos más como clientes o consumidores que como ciudadanos. ¿Y por qué digo esto? Ha habido mucho antes que cualquier tipo de protocolo, reglas claras para el uso de espacios públicos, parques, plazas y playas. Antes que eso, han habido protocolos para utilizar malls, restaurantes, lugares cerrados, es decir, lugares donde se puedan consumir. Y yo creo que eso habla mucho de cómo finalmente entendemos al ciudadano y cómo entendemos el espacio público y cómo también dejamos de lado un elemento fundamental que es la salud mental. Porque la gente no tiene dónde estar. Y después de casi medio año necesitan espacios para oxigenarse. Yo no reduciría la discusión a que hay una... a privilegiar el homo económico, digamos, el consumo, sino que hay que reconocer que, bueno, o sea, hay muchos espacios como los supermercados, los malls, que generan mucha actividad económica, ¿no? Que las playas son importantes por recreación, pero yo entiendo que se hayan priorizado, pues, los comercios porque es parte de la reactivación económica y además también, pues, hay un tema de esencialidad. Pero yo creo que, ojo, yo no estoy diciendo que no se reactiven los comercios desde una mirada de reactivador y generación de empleo. Es evidente que estamos ante una crisis económica de desempleo muy profunda que requiere medidas económicas. Sin embargo, si te das cuenta lo que hay, por ejemplo, en las redes sociales un montón, es sanción social a las familias que están sentadas en los parques con su familia, entre los hijos y los padres, ¿no? O aquellos que han estado en la Costa Verde el fin de semana recibiendo brisa marina, ¿no? Hay una sanción social constante cuando en realidad ves que hay gente que está haciendo lo mismo, pero en un centro comercial. O en casas, ¿no? O en casas, es verdad. O peor, que es en casas. Cuando ha quedado demostrado luego ya de seis meses de pandemia, hay infinidad de estudios que el lugar más seguro para estar porque hay menos carga viral son los espacios abiertos y con aire. Y en ese sentido, las playas son lugares ideales para verse con amigos o familia. Yo no tengo una posición tan clara respecto a eso porque, ok, entiendo que hoy día, digamos, la gente que va a la playa no es tanta, ¿no? Pero todos sabemos cómo es un sábado o domingo de febrero en Señoritas y para el verano nos falta mucho. Ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, creo que sí hay que plantearse esa pregunta porque hoy día la gente que va a la playa, pues, se va a multiplicar por 10 cuando llegue o por 20 cuando llegue el verano. Y realmente ahí yo creo que sí hay riesgo porque no solo es llegar a la playa, o sea, no solamente es estar en la arena, sino lo que implica en términos de llegar hasta allá en el transporte público. Yo creo que el criterio que se utilice sea un criterio sensacionalista y no médico-científico. O sea, realmente la tuburización que se ve en las imágenes y que conocemos suceden en ciertas playas populares de Lima son focos de contagio o no. Bueno, ayer me decían, oye, pero en Europa la segunda ola es respuesta del verano donde la gente ha estado en las playas. Y lo cierto es que no. Todos los informes de la Unión Europea vinculados a los rebrotes, por ejemplo, en España principalmente, se han debido a dos factores. Reuniones familiares y vida nocturna, bares y discotecas, que es donde hay mayor carga viral, hay menor ventilación y la gente está más cerca. Ahora, mira, yo creo que como tú hay que hacer caso a las ciencias y es algo que no se hace muy a menudo en política, porque yo no estoy calificado para responder qué tan riesgoso es. Pero creo que así como hacer caso, hacemos caso a las ciencias para tomar esa decisión, también habría que hacerlo para tomar las medidas que me tienen los riesgos. O sea, tiene que haber algún nivel de transmisión de mensajes a la gente para decir ok, anda en la playa, pero hay tres o cuatro cosas que tienes que hacer para estar seguro. Tienes que admitir que si hay protocolos para casi todo, es sospechoso que no haya para usar playas, parques o plazas. O sea, podemos ir al mall, pero no podemos ir a la aire libre con tranquilidad porque un sereno va a ir a fregar, porque hay una familia sentada en un jardín. A pesar de que está demostrado que es mucho mejor que estén ahí a que estén en un lugar cerrado, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que si no nos entendiésemos como consumidores y no como ciudadanos, estaríamos aterrados de esa incoherencia. Ahora, ¿eso quiere decir que no tengamos un control de cuánta gente vaya a la playa? Yo creo que sí. No estoy diciendo que no haya un control, sino que al menos hagamos el esfuerzo de que aquellas personas que no tienen un lugar dónde oxigenarse o poder ver de manera segura a su familia o amigos, lo tengan. Al menos hagamos el intento. Sí, yo creo que en parte tampoco se ha priorizado el tema porque hemos estado en pleno invierno en la pandemia, pero ya se va poniendo en agenda el tema. Yo creo y no veo que haya una negativa total. O sea, veo que el alcalde de Lima por lo menos está abierto a que sea ahora. No, el debate está bastante dividido. Está bastante dividido y yo creo que hay un yo creo yo entiendo la posición de Barracto y Media Flores en el sentido de decir están preocupados de ellos no ser los responsables de un posible brote. Exacto. Ellos se están tomando de una decisión política. Así es, porque al final día al día los van a acusar a ellos, ¿no? Los van a acusar a ellos. Pero debiera ser un tema la Costa Verde debe ser de interés metropolitano, no de los distritos que están ahí. Porque además un dato que recibí ya hace un tiempo, más del 60% o 70% de usuarios de la Costa Verde vienen de distritos no costeros. O sea, las playas de Chorrillos, de Barranco, de Miraflores no son usadas principalmente por quienes viven frente a esas playas, sino de gente que viene de otros distritos de Lima. Claro, la mayor parte de los limeños no viven en esos distritos. Sí, es un tema de interés metropolitano. Así es, tal cual. Bueno, vamos a ver qué dicen en PCM. Oye, pero ayer te... Pero lo que sí, solamente para acabar con este día, insisto, insisto en la necesidad de comenzar a entender la importancia de los espacios públicos como lugar que reivindica la ciudadanía y que mejora notablemente la calidad de vida en una ciudad sumamente agresiva y donde muchas familias viven en espacios muy reducidos. Sí, me parece importante. en una situación como esta se vuelve trascendental que hayan políticas que permitan a la gente utilizar los espacios públicos como las playas con tranquilidad sin que la gente les viera tomando fotos como si fuesen una suerte de delincuentes. Eso sí, que se tomen las medidas preventivas. Ayer, lo que... Este tema que te comenté ayer que me parece interesante y que llama la atención es que en esta elección pasando a otro tema solamente va a haber una alianza electoral entre el APP, el partido de Acuña y el PPC y me llama la atención porque sabemos sabemos que si es que uno no pasa la valla al 5% pierde la inscripción. Entonces yo hubiera pensado que hay muchos más partidos que se van a unir para evitar ese riesgo. Pero solamente hay una alianza y es una alianza que ha generado el disgusto de muchos entre el APP, el PPC y APP. ¿Cómo ves todo eso? Que rememora la alianza del PPC con el APRA que era un sanguchado sin pie ni cabeza. Sí, sí, sí. Y pareciera ser que el PPC tiene problemas con sus alianzas en general, ¿no? El PPC tiene un problema profundo de identidad ya desde hace buen tiempo. Por eso es que está tan dividido a la interna. Se sacan los ojos. Ya hay dos bandos claramente establecidos. Uno que fue inicialmente liderado por Castro y el otro liderado por Raúl Castro. Exacto. No el hermano de Fidel. No, no es cierto. Sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Y por el otro donde estaba Marisol Perestello. Que es un poquito más progresista dentro de lo que cabe. Alberto Bengolea. Exacto, ¿no? Bueno, progresista entre comillas. Pero sí, como reformista. Creo que el gran tema del PPC es eso, definir una identidad, ¿no? Porque el PPC ha sido tradicionalmente el Partido Popular Cristiano, ¿no? Es el partido, digamos, de centro-derecha, un poco más conservador. Y yo creo que en todo sistema político tiene que haber un actor serio de centro-derecha, ¿no? Pero yo no entiendo por qué el PPC no capitaliza. En este momento. Pero es curioso porque los peruanos somos más de derecha que izquierda en general, yo creo. Entonces, si hubiera alguien que tendría que capitalizar, que tener un rol más freconderante de la política peruana, es el PPC. Me parece bien que te ubicas a la derecha del espectro. No, yo no lo he dicho en general, pero es verdad que somos... Quizá un poco más a la derecha tuyo, sí, ¿no? Pero en general los peruanos somos más a derecha que de izquierda. Pero está bien, está bien. Sí, sí, es totalmente cierto, pero el PPC ha fallado en sus alianzas que han terminado siendo un proceso autodestructivo. La alianza con Alan García y con el Partido de la Prista Peruana en el 2016 fue un jaraquí. No tenía ni pies ni cabeza, no había razón para esa alianza. Y ahora, esta alianza con César Acuña, yo tampoco la encuentro en mucho sentido político ni estratégico. Pero yo creo que sí electoral, ¿no? Para el PPC, porque el PPC no quiere perder la inscripción. ¿Pero qué pasa la idea del PPC a César Acuña? ¿Limeñismo? O sea, realmente, a lo mejor, pues, vengolea si va como número uno, sí puede tener un buen caudal de votos en la última elección por 60 mil votos. ¿No 100 mil? ¿Que superó los 100 mil? Bueno, sacó una buena cantidad de votos. Sí, fue de los más votados. Ya, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tanto así que el PPC no pudo meter congresistas. Marisol Pérez Tello es una gran figura. A mí me parece que es una excelente política y profesional. Desde su posición propia del PPC, que es un partido que además se define como partido cristiano, siempre se ha presentado muy abierta a los debates vinculados a derechos humanos y libertades sexuales e individuales. Me parece una persona muy seria. pero más allá de eso, ¿qué cosa le da el PPC a César Acuña? ¿Por qué César Acuña decide aliarse con el PPC? Es algo que yo no logro comprender. La verdad que esa es una pregunta que yo tampoco respondo y la pregunta inversa también me genera dudas. O sea, el que le suma a PP al PPC, sí, probablemente pasar la valla, ¿no? No, pasar la valla, pero eso es bastante. Ya, pero... Eso es bastante, es sobrevivencia. Pero hay que tener en cuenta que APP no es una marca inocua. O sea, APP es el partido que llevó al Congreso a Edwin Donaire, a Benicio Ríos, a Humberto Acuña, todos ellos procesados, incluso condenados. Realpolitik, o sea, el PPC necesita pasar la valla, es así de simple. Y además, el PPC ya alianza por el poder, eso ya han sido aliados en el pasado, recuerda, en el frente que PPK construyó en el momento. Sí, el zancochado famoso que tenía de todo ahí. Entonces, el PPC ha pasado de un zancochado con PPK y también con Acuña en el año 2011 y con Yehude Simons en el año 2011, a luego hacer una alianza con el partido de apriesta peruano y ahora volver con César Acuña, lo que determina una ruta bastante oscilante. Sí. Una ruta poco clara que también habla del PPC en sí mismo. Pero yo en tu caso hubiera buscado una alianza un poco más inocua, digamos, con el partido morado, ¿no? ¿Qué cosa le daría el PPC al partido morado? Pero es que lo mismo puede decir de APP, ¿no? Lo mismo puede decir de APP, ¿no? Entonces, por eso, eso es lo que no termino de entender. Es que yo creo que la racionalidad detrás de la elección para César Acuña es decir, necesita un frente limeñista. El partido morado no lo necesita. El partido morado es un fenómeno esencialmente capitalino, esencialmente capitalino y además está haciendo un esfuerzo de tirarse un poquito hacia la izquierda, ¿cierto? Con los jales de Susel Paredes, con Flor Pablo, por ejemplo. El PPC te lanza hacia la derecha. A César Acuña, yo creo, imagino, ha estado buscando alianzas capitalinas y además del partido morado, el único fenómeno esencialmente limeño es el PPC. Entonces, yo creo que ahí ve una razón de esta alianza. Esa es la única explicación. Vamos a ver qué tanto peso le dan, porque ya le han dicho que van a ocupar una segunda vicepresidencia, ni siquiera la primera. Entonces, claramente los términos de la alianza se han dado en función al caudal electoral de cada parte, porque que te ofrezcan una segunda vicepresidencia. No me sorprendería que sea Bengolea el número uno en Lima. Seguramente. Yo creo que ese es el principal activo. Y con eso aseguran su ingreso, porque va a pasar la valla. APP debiera pasar la valla. Debería pasar la valla, y de lo contrario el PPC pues perdería la inscripción. Y sobrevive, sobrevive. Pero esto ha generado un nuevo sisma interno en el PPC, porque el nieto de Bedoya Reyes, que además fue teniente alcalde de San Isidro, con Belarde, comandó el Belarde, ahora renegado de esta alianza, señalando que va a tomar una licencia y que es a partir de lo que nuevamente habla de esta idea de muchos políticos peruanos que creen que el liderazgo político se hereda y no se gana en la cancha. Y que es un fenómeno bastante peruano. Es como, claro, como ya es el mismo apellido, tú tienes básicamente el derecho a heredarle liderazgo al partido. Bueno, como por ejemplo en APP, ¿no? Entre César y Richard Acuña y toda la familia, porque eso es... Y el cujimorismo, ¿no? Totalmente, sí. Sí, bueno, vamos. Es muy peruano. Vamos a ver, mira... Pero claro, ese sisma se ha generado y que habla pues de esta división al interior del partido, ¿no? Pero bueno, sí, eso es parte de lo que viene ocurriendo estos días. Vamos a ver cómo se definen las entes semanas y si la alianza se logra concretar en la práctica. Sí, eso es. Hay que ver, hay que ver para creer. Oye, bueno, Joaquín, pues nada, sigamos. Tengo que entrar a otra reunión. Hablamos, hablamos pronto, ¿ya? Dale. Te mando un abrazo. Chao, chao. Suerte. Adiós. Adiós. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast. Más capítulos Más capítulos Más capítulos